Cuando suenan pasos obres se estremecen los luceros hasta el cielo subo, no le he escapado del mundo entero que en el puente de la cababufa en el mar de la alegría en el trigo y la amapola dice siempre España mía y donde esté su pirrele y por la gracia de Dios a mi le brota claveles al cojuro de su voz Ay, España ole con ole la gracia viva España por ti la rosa vive y cautiva Es una guitarra que mira al mar y el alma regala por insta sus cantales Ay, España ole con ole mi pasareo España España la novia guapa del mundo entero En la fiesta de los toros en la flor de la mantilla vuelca al sol todo su oro mareado de manzanilla Quien te mira ser enamorado y de veras no te olvida Hoy que aguapa da la hora porque así la espana mía Con que venga usted pitando por el aire y tierra y mar que la novia está esperando a la orilla de un santo Ay, España Ay, España ole con ole la gracia viva España por ti la rosa vive y cautiva Es una guitarra que mira al mar Y el alma regala por insta sus cantales Ay, España ole con ole mi pasareo España España La novia guapa del mundo entero Générique y templo